Salinas de la Libertad, por un grupo de docentes y estudiantes de cuarto, quinto y sexto semestre de la carrera de la enfermería UCSE en los diferentes periodos académicos. Esta ponencia pues se centrará en los esfuerzos, logros y desafíos de la implementación de HARDS en una iniciativa global que se enfoca en mejorar la prevención y el control de las enfermedades cardiovasculares a través de seis componentes fundamentales. ¿Qué quiere decir las siglas HARDS? La H es Consejería sobre Estilos de Vida Saludable, la E, Protocolos de Tratamientos Basados en Evidencia, la A, Acceso de Medicamentos Esenciales y Tecnología, la R, Manejo Basado en Riesgos, la T, Atención en Equipo y Distribución de Tareas, y la S, Sistemas de Monitoreo. Toda esta estrategia se aplicó durante el proyecto en el lapso de dos años, desde el año 2022 al 2024. Bueno, a continuación con la ponencia la licenciada Shirley Mora, docente de vinculación, y el señor Jefferson Tomalá, estudiante de sexto semestre y líder estudiantil del proyecto. Bien, buenas noches con todos. Gracias. Licenciada Shirley tiene apagado el micrófono. No se le escucha, licenciada. Gracias. No se le escucha, mil dice. De pronto, este, desconecte los auriculares. De momento creo que se colocó los auriculares. Ay. Gracias. Bueno, decía que buenas noches con todo el público presente. Perdón, un ratito. Por el incidente, en realidad, no me lo esperaba. Bueno, luego de este saludo, pues vamos a iniciar con el estudio del proyecto de investigación con la vinculación en la sociedad. La iniciativa GERS, promovida por la OMS, busca reducir la carga de las enfermedades cardiovasculares mediante las intervenciones en la atención primaria, en el control de factores de riesgo presentados. Los cantones de Santa Elena, perdón, de Libertad Salinas, de la provincia de Santa Elena, como muchas regiones, enfrentan desafíos significativos en términos de la prevención y control de las enfermedades cardiovasculares. La iniciativa GERS, como dijimos, promovida por la organización OMS, busca abordar estos problemas. Y por esto, pues, aquellos usuarios que están en estudios son los que pertenecen al distrito 24 de O2, que se encuentran en Salinas, con la comunidad de José Luis Tamayo, San Judas Tadeo, Santa Rosa y en Libertad con Virgen del Carmen. Aquí vamos a observar que en este distrito los usuarios presentaban muchos factores de riesgo y que ya lo vamos a nombrar en lo posterior. También quiero hacer hincapié con las IAS, ya que es el tema del Congreso, que ellas están desempeñando un papel crucial en la promoción de salud, y no solamente en esta iniciativa, sino en todo lo que es la atención primaria de salud, ayudando a prevenir, diagnosticar y gestionar estas enfermedades con mayor eficacia. Cuando hablamos de los factores de riesgo, podemos ver que existen patologías con riesgo de enfermedades cardiovasculares, como la hipertensión, la obesidad, la diabetes, el sedentarismo, entre otras. Tenemos también que existen determinantes sociales, como la pobreza, el bajo nivel educativo de la comunidad, el acceso limitado a alimentos, que ya lo vamos a ver en los resultados, en las próximas exposiciones, y que estas contribuyen significativamente a la alta incidencia de enfermedades cardiovasculares. Podemos también tener como un factor de riesgo el limitado acceso a las unidades de salud, ya sea porque no existe una que esté muy cerca de su domicilio, o porque muchas veces son adultos mayores que tienen que movilizarse y mantener este inconveniente. También algunos de ellos manifestaron que tienen que hacer llamadas en call center para poder acceder a un servicio de salud, y esto nos limita. Otra barrera que tenemos es la barrera económica, porque muchas veces, como en los centros de salud no hay servicios especializados cardiovasculares, tienen que buscar en lugares particulares donde el costo es muy elevado y no tienen acceso a eso. También podríamos decir que evidenciamos falta de conciencia pública en cuanto a la alimentación, en cuanto al hacer ejercicio físico, o sea, hábitos de vida que sean saludables. Entonces, allí es donde podemos ver estos factores de riesgo. Luego tenemos los objetivos que nos planteamos. En el objetivo general tenemos mejorar la calidad de vida de los habitantes de la población de Santa Elena, frente a estos riesgos de salud de enfermedades cardiovasculares. Para esto planteamos objetivos específicos como identificar la población de riesgo en adquirir enfermedades cardiovasculares, disminución del riesgo cardiovascular en los habitantes de la provincia de Santa Elena, 2224, aplicar estrategias de promoción de salud y prevención de enfermedades. La metodología de investigación que se utilizó fue la aplicación del marco lógico, que es una herramienta de planificación, gestión y evaluación de proyectos. Previamente se realizó un análisis de situación a través de la identificación de los problemas de salud cardiovascular específicos, salina, la libertad. Como alta prevalencia tenemos la hipertensión, la obesidad, la diabetes. Las estrategias que se desarrollaron para alcanzar los objetivos específicos fueron campañas de sensibilización sobre la hipertensión, programas de control del tabaco, promoción de actividad física, talleres, capacitaciones, formar promotores para lograr estos objetivos. Asimismo, se planificaron actividades concretos para implementar estas estrategias como el control de signos vitales que se lo hacía visita casa por casa. Se les hacía también control de glucemia, control de índice de masa corporal para poder después identificar si estas estrategias eran efectivas. Asimismo, se trataba que el paciente tuviera un direccionamiento a chequeos de salud gratuitos, porque muchos de ellos son adultos mayores y no podían comunicarse con el call cell. Bien, y antes de pasar a los resultados que lo dirá Alex, vamos a hablar un poco de la contribución que hacen las guías a lo que es prevención. Tenemos los análisis de riesgo, que es una contribución porque nos permite brindar datos estadísticos o demográficos que sean efectivos. Educación y concienciación, podemos también tener por medio de las guías muchos videos, información que podremos darles de manera más sencilla a estos beneficiarios. Puede haber un diagnóstico temprano por las herramientas que existen en la actualidad, herramientas de monitoreo, la telemedicina, que es muy importante también cuando el paciente no tiene acceso a ir a las unidades médicas. Monitoreo, monitoreo a la adherencia y los recordatorios automatizados por medios de móviles con alarmas para recordarles la toma de su medicación. Y también se puede implementar en la atención primaria para capacitación, para la integración de salud y otros pulsos. Aunque podríamos decir que estas contribuyen de manera beneficiosa, no siempre tenemos que saber que el usuario está al alcance de esta tecnología y muchas veces cuando son personas adultos mayores. Entonces, como conclusión, podríamos decir que la integración de la IA en la iniciativa HARS está revolucionando en la promoción de salud, en enfermedades, en mejorar las enfermedades cardiovasculares a través de su capacidad para personalizar y también en la prevención, mejorar el diagnóstico temprano, optimizar el manejo de la hipertensión, apoyar a los profesionales de salud. La IA está ayudando a cumplir los objetivos de la iniciativa y no solo de esta iniciativa, como les dije anteriormente, sino de todo lo que es la atención primaria y así mejorar los resultados de salud a nivel global. Y sin embargo, su implementación efectiva requiere abordar desafíos de equidad, de privacidad y validación de estas tecnologías. A continuación, el estudiante Alex Tomalá con los resultados. Buenas noches a todos. Bueno, a continuación voy a dar la parte de resultados. Dentro de esto tenemos que para poder definir los resultados de los diferentes centros de salud. En este caso, lo que son los centros de salud de José Luis Tamayo, San Judas Tadeo, Santa Rosa y Virgen del Carmen. Ya que estos pertenecen al distrito 24D02, La Libertad Salinas. A continuación, se puede visualizar la valoración de la presión arterial. Observamos aquí, dentro del año 2022 al año 2024. Dentro de aquí, del año 2022, podemos observar una comparación dentro de los porcentajes de la hipertensión arterial grado 3, que tiene en el año 2022 un 10% comparado al año 2024, que tiene un 2%. Es decir, que disminuyó. Esto es nuestro objetivo esperado, poder disminuir la hipertensión grado 3. También tenemos la hipertensión grado 2, perdón, grado 1, que esto a su vez del 31% menoró al 14%. Otro de los porcentajes podemos decir, pero en este caso aumentó. Cabe recalcar que dentro de esto, del año 2022 se presentó un 9%, pero en el año actual, 2024, aumentó un 38%. Asimismo, cumpliendo con nuestro objetivo esperado, mejorar la calidad de vida de nuestros beneficiarios. Entonces, durante estos tres periodos académicos, podemos decir que logramos cumplir con nuestros objetivos esperados, ejecutando lo que son, perdón, planificando y ejecutando las actividades comunitarias con nuestros compañeros, tanto como charlas educativas, bailoterapia, musicoterapia, talleres educativos, cocina, por ejemplo, puede ser cocina saludable, manejo del estrés. Podemos también mencionar lo que son los juegos recreativos, actividades lúdicas, como es pintura, entre otras actividades. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. No se escucha, Ale. Ya, siguiente diapositiva, por favor. Ya, ahora vamos aquí a lo que es el sexo y el rango de edad. Podemos observar que dentro de aquí, de nuestros 103 beneficiarios que culminamos este periodo 2024-1, podemos observar un 62% que fue femenino y un 38% que fue masculino, culminando este proyecto. Dentro de los rangos de edad, nosotros tomamos de referencia la edad entre 30 a 39 años, también de 40 a 49 años, de 50 a 59 años, de 60 a 69 años, de 70 a 79, de 80 a 89 y de 90 en adelante. Entonces, aquí ustedes pueden observar lo que son los porcentajes. Dentro de esto podemos decir que hubo un 1%, un 3%, un 12%, un 39%, un 27, un 17 y un 1% que cabe recalcar que es de 90 a más. Siguiente diapositiva. Ya, tenemos aquí lo que son las patologías bases dentro de esto. Dentro del programa de promoción de iniciativa de las HARTZ, tenemos la diabetes, mellitus tipo 2 y la hipertensión arterial. Aquí domina lo que es el 87% con hipertensión arterial y en diabetes el 13%. Aquí también voy a hacer hincapié en lo que es la alimentación diaria. Dentro de la alimentación diaria, dentro de los cuidados de enfermería en los beneficiarios con hipertensión arterial, como el manejo de factores de riesgo asociados, como la dieta saludable, el ejercicio físico regular, el control del índice de masa corporal, por otra parte también tenemos lo que es la promoción de la autogestión de los beneficiarios, como por ejemplo, fomentar la participación activa en los beneficiarios, la educación para la salud, promover estos cambios de estilos de vida, apoyo emocional tanto para el beneficiario y también para la familia, entre otros. Entonces, dentro de esto de la alimentación diaria podemos decir que se realizó una encuesta nutricional en la cual los beneficiarios, una persona mencionó que come una vez al día. Quizás por factores socioeconómicos o determinantes de la salud se menciona esto. Podemos decir también que dos veces al día tiene un 31% y un 68% que ingiere las tres veces al día. Siguiente diapositiva, por favor. Dentro del índice de masa corporal, que esto es lo que queríamos llegar con la encuesta nutricional que se realiza al inicio y al final del periodo académico, entonces nosotros podemos observar aquí dentro del año 2022, que están a mi mano izquierda, que hubo mayor cantidad de obesidad tipo 1. Un gran porcentaje, un 24%, también tenemos un 21% de obesidad tipo 2, obesidad tipo 3 un 8%, pero hay que hacer hincapié en la parte de aquí de un 20% donde hay un bajo peso y un peso normal de los beneficiarios que tenían apenas un 5%. Y un sobrepeso del 22%. Entonces, ahora, trasladándonos al 2024, mejoraron estas cifras. Es decir, que dentro de esto tenemos un bajo peso de un 4%, un peso normal del 49%, sobrepeso un 34%. Es decir, esto se fue equilibrando mediante las actividades comunitarias que se implementó durante estos tres periodos académicos. Entonces, podemos decir que también se obtuvo este tipo de bases de datos, en la cual fue entregada por los centros de salud, donde se depuró también dicha matriz, que más adelante lo vamos a ver, donde se encontró beneficiarios que se retiraron por varias razones. Por ejemplo, por fallecimiento y también por cambio de domicilio, tanto que se dio por la inseguridad que vive actualmente en nuestro país. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, a esto quería llegar. Aquí tenemos nuestra base de datos dentro del periodo 2024, perdón, 2023-1, 2022, 2023-2 y 2024-1. Aquí se rigen por los cuatro subcentros, tanto José Luis Tamayo, San Judas Tadeo, Santa Rosa, Virgen del Carmen. Y aquí están, ustedes pueden observar los diferentes meses. Entonces, nosotros, dentro nos vamos a enfocar aquí del 2023-1, que nosotros iniciamos, nos entregaron el proyecto con 400 beneficiarios. Pero nosotros hicimos visitas domiciliarias, en el cual ya mencioné cuáles fueron esos factores del cual se redujo o se depuró esta matriz, en la cual nosotros contábamos en el 2023-1 con 117 beneficiarios. Esto solo fue depuración. En el 2023-2 tuvimos una captación, como podemos observar en las gráficas, tuvimos una captación de 250 beneficiarios, finalizando este periodo académico que culminó en diciembre. Siguiente diapositiva. Ya. Dentro de este último periodo académico, que culminó hace poco, tenemos que también se volvió a depurar la base de datos, culminando este periodo con 103 beneficiarios. Podemos observar que en José Luis Tamayo culminamos con 52 beneficiarios, en San Judas Tadeo con 22 beneficiarios, en Santa Rosa con 12 beneficiarios, y en Virgen del Carmen con 17 beneficiarios. Siguiente diapositiva. Podemos también decir que, además de que se implementó esta matriz de signos vitales, donde aquí también tenemos, donde se tomó 10 veces, por ejemplo, presión arterial, saturación de oxígeno, temperatura corporal, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, por ende también las medidas antropométricas, para poder conocer cuál era el índice de masa corporal que se mencionó en el 2022-2022 al 2024. Entonces, podemos, según la clasificación, asimismo se pudo clasificar dentro de esto, mediante el estado de una encuesta nutricional a nuestros beneficiarios, y asimismo identificar los usuarios que presentan patologías, riesgo de enfermedades cardiovasculares, entre ellas podemos decir las prevalencias o factores de riesgo que se presentan en eso. Por ejemplo, la provincia de Santelena enfrenta una gran prevalencia de factores de riesgo cardiovasculares, como hipertensión, diabetes, obesidad, también lo que es el sedentarismo que se da mucho en las personas con diabetes mellitos tipo 2 e hipertensión arterial. Había mencionado también lo que eran los determinantes sociales de salud, como lo que era la pobreza, el bajo nivel educativo, y el limitado acceso a alimentos saludables, donde esto a su vez también contribuye significativamente a una alta incidencia de enfermedades cardiovasculares. Ustedes pueden observar aquí lo que son actividades realizadas que se impartieron durante estos tres periodos académicos, que ya se habían mencionado, charlas educativas, también musicoterapia, bailoterapia. Dentro de las charlas educativas dimos a conocer los cuidados de enfermería, tanto para pacientes o los beneficiarios que padecen hipertensión arterial y diabetes mellitos tipo 2. Asimismo, una dieta saludable que estos beneficiarios pueden adquirir para poder así mejorar este cambio o este estilo de vida. Siguiente diapositiva, por favor. Dentro de estos documentos tenemos lo que es la matriz, porque cada que nosotros iniciamos un periodo académico, planificamos este tipo de planificaciones, hicimos tres planificaciones, y asimismo mensualmente hacíamos nuestros informes y las actividades comunitarias que tenían que revisar, por ende, nuestros compañeros. Siguiente diapositiva. Aquí, como pueden observar dentro de las conclusiones, podemos decir que tenemos el impacto, este impacto que obtuvo el proyecto como tal, impacto positivo en la salud cardiovascular y en enfermedades crónicas. Dentro de esto, el proyecto logró la conciencia sobre las enfermedades cardiovasculares y promover, a su vez, las prácticas saludables en la comunidad objetivo. También tenemos la participación activa de la comunidad, donde se observó que una participación significativa de la comunidad en las actividades del proyecto, se demostró ese compromiso, esa responsabilidad, tanto de los beneficiarios, tanto también de los estudiantes, y cabe recalcar también de los docentes que están involucrados en el proyecto. Dentro del compromiso de la promoción de la salud, también podemos decir sobre la adaptación a desafíos externos. Dentro de esto, podemos decir que a pesar de las dificultades que se obtuvo durante la pandemia de COVID-19 y la inseguridad que vive actualmente en nuestro país, el proyecto se logró adaptarse y mantener sus objetivos principales. También tenemos la colaboración interinstitucional exitosa. Dentro de esto, la colaboración de diferentes entidades, incluyendo instituciones de salud, como el Distrito 24D02, organizaciones comunitarias, que esto fue clave para el éxito de nuestro proyecto. Tenemos el aprendizaje continuo y de mejora. Dentro de esto, también nosotros tuvimos una evaluación. Una evaluación y también una retroalimentación constante que nos permitió ajustar y mejorar aquellas estrategias que se puedan implementar a lo largo de nuestro proyecto. También tenemos que dentro de esto, las recomendaciones, cabe recalcar que la continuidad de las actividades, se recomienda que asegurar la continuidad de actividades iniciadas, especialmente aquellas que demostraron ser efectivas en la promoción de la salud cardiovascular. Como segundo, tenemos el monitoreo y evaluación periódica. ¿Qué nos trata decir esto? Que debemos implementar sistemas de monitoreo y evaluación para seguir midiendo ese impacto del proyecto, tanto a largo plazo y ajustar estas estrategias según sea necesario. La incorporación de tecnologías innovadoras. Se debe considerar también que la integración de estos equipos tecnológicos seguros para poder medir lo que es la presión arterial y mejorar esa eficacia y la efectividad de las intervenciones. Promoción de buenas prácticas, donde nosotros tenemos que poder compartir las lecciones aprendidas, esas experiencias que nosotros como estudiantes adquirimos día a día en la actividad comunitaria o en la comunidad. Para así, nosotros tener proyectos similares para ampliar este impacto y la replicabilidad. Perdón, la replicabilidad. Tenemos también lo que es el involucramiento continuo de la comunidad. Aquí podemos hacer énfasis en lo que es fomentar la participación continua y a su vez también continua de lo que son los logros alcanzados dentro de la comunidad, dentro de una buena planificación y asimismo una ejecución de futuras iniciativas de salud pública. Porque esto de actividades comunitarias es dentro de lo que es la malla de salud pública. Entonces, dentro de estas conclusiones y estas recomendaciones, no solo se van a destacar los logros destacados, sino que también van a proporcionar una guía estratégica para poder asegurar que los beneficiarios del proyecto HEARTS perduren y se fortalezcan en el tiempo donde se van a beneficiar tanto en salud de la comunidad a largo plazo. Siguiente diapositiva. Como último, quiero destacar, dejar este mensaje o esta frase, cuando la alimentación es mala, la medicina no funciona. Cuando la alimentación es buena, la medicina no es necesaria. Muchas gracias. Excelente ponencia, estimados exponentes, licenciada en Máster Sonia Santos, licenciada Shirley Mora, y el estudiante de la carrera de enfermería. Bueno, felicidades por tan emblemática exposición. Vamos a abrir paso al banco de preguntas. Pueden hacerlo en el chat, como también pueden hacerlo directamente. Están habilitados sus micrófonos para las intervenciones. Por aquí ya están las felicitaciones para los expositores sobre el tema presentado. Eso nos dice la licenciada Anabel Sarduy. Él nos dice, por acá, Vanessa Sá, felicidades, excelente ponencia, compañeros. El doctor Zapata también les deja sus felicitaciones. Máster Sonia, Máster Shirley Mora, joven estudiante Jefferson, excelente proyecto. La licenciada Silvia Castillo, felicidades, compañeros. Nicole Panchana, excelente ponencia. Carla Mero, excelente ponencia. La doctora Carmen Azcarno, espinosa. Felicitaciones al grupo, excelente ponencia. A Nayeli Ramírez, felicitaciones, excelente ponencia. Silvia Díaz, licenciada Felicidades, excelente ponencia. Estamos ahí todos habilitados con sus micrófonos abiertos para hacer preguntas de pronto acerca de la ponencia que se abordó. Gracias. Hicieron en altito. Yo voy a hacer una pregunta hasta que los compañeros se animen a preguntar de pronto. Ustedes hablaron sobre los determinantes sociales. Compañero, estudiante Jefferson, tómalas. ¿cómo esto contribuye a las incidencias de las enfermedades cardiovasculares? ¿Tiene cerrado el micrófono? Sí, ¿cómo esto contribuye? Porque mediante de esto nosotros podemos observar porque nosotros hicimos unas encuestas en las cuales nosotros también promocionamos no netamente solo con el beneficiario sino que con la familia conectamos con la familia para poder llegar a un consenso de cuáles eran esos factores si eran tantos familiares podrían ser socioeconómicos entonces lo que nosotros hacemos como proyecto es promocionar esas buenas prácticas es decir, nosotros tenemos que tener esas lecciones y mejorar en ver en qué fallamos o cuáles son esas fallas de la familia como tal para que el beneficiario porque muchas veces decimos o muchas veces se dice que el paciente padece esa enfermedad pero a su vez también es psicológico entonces esa participación continua tiene que ser comunitario es decir, entre el personal de salud entre la familia y el individuo muy bien felicidades Jefferson he Gracias.